Hola, mi nombre es Vladimir Rengifo, instructor de operación para maquinaria de construcción, certificado por Caterpillar. Hoy voy a darles unas pautas eficientes en la operación de los minicargadores, las que hacen la diferencia entre aumentar o disminuir las ganancias en el movimiento de tierra. La eficiencia comienza con una operación segura. Esta máquina está equipada con una cabina ROPS que protege al operador en caso de vuelcos. También tenemos una barra que bloquea los brazos de levantamiento, etiquetas de advertencia ubicadas en diferentes partes de la máquina, las cuales advierten al operador de algún riesgo. Esta es la forma segura para subirme a la máquina, utilizando tres puntos de contacto, escaleras y pasamanos guiándoles frente a la máquina. Dentro de la cabina también encontramos la salida secundaria. Posteriormente, ubico mi silla, me coloco el cinturón de seguridad y bajo el posabrazo. Hacemos el procedimiento de prueba del sistema monitor. Para realizar el procedimiento de arranque del motor, primero toco la bocina para alertar a las personas que estén cerca de la máquina. Si el motor está frío, permito que él se caliente cinco minutos a la velocidad baja en vacío. Para mover la máquina, ajusto mi espejo retrovisor para chequear que no haya nadie en peligro, libero el freno de estacionamiento, levanto el cucharón y me desplazo hacia donde necesite. Se debe atacar la pila con el fondo del cucharón a nivel del piso, las cuatro ruedas sobre el suelo y no permitir que las llantas patinen. Para apagar el motor, después de la operación, espero cinco minutos a que el motor se enfríe a baja en vacío. Me aseguro que el freno de estacionamiento quede conectado. Apago el motor, levanto los posabrazos, me quito el cinturón de seguridad, muevo la silla hacia atrás. Para bajarme en forma segura, uso los tres puntos de contacto, los pasamanos, los peldaños y dándole frente a la máquina. Agradecemos su atención y espero que estas pautas de operación les sean útiles en su trabajo.